Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picasso en esta ocasión para echar un vistazo rápido a lo que es el área de juegos de nuestro Azure Open Eye Studio. Como vimos en el vídeo anterior creamos una cuenta o al menos hablamos de cómo podíamos crear una cuenta de Azure Open Eye Studio. Había que solicitar un permiso para que no lo activan y todo eso. Bueno, vamos a dar por hecho o simplemente si tienes curiosidad de cómo es el área de juegos de la Azure Open Eye Studio, pues vamos a echarle un ojo. Cuando tú entras ves esto. Aquí en el centro ahí están las introducciones de todos los servicios que tiene, pues que vienen siendo el área de juegos, el área de jugador de chat, bueno el área de jugador de asistentes, que esto es nuevo, el área de jugador de chat, el área de jugador de finalizaciones, el área de jugador de Dalí, que esto es para generar imágenes y para traer tus propios datos y que la IA, la inteligencia artificial, coja como origen de datos aparte de los modelos preentrenados que tiene, pues aparte de tus datos. Eso lo iremos viendo en detalle en otros vídeos. En este solo vamos a ver una breve introducción de qué nos ofrece. Si por ejemplo entramos en el chat, nos dirá que hace falta una implementación. Esto luego más adelante haré un vídeo sobre hablando sobre modelos, implementaciones de modelo y todo eso, pero de momento vamos a crear una implementación para poder usarlo, echar un vistazo rápido. Para ello, pues le damos aquí al botón de crear nueva implementación, seleccionamos un modelo, por ejemplo el GPT Turbo 16, el 16K significa que tiene 16K tokens, eso también lo voy a comentar en otro vídeo específico hablando de tokens, por eso no me voy a entretener ahora. Estas son las versiones, vamos a dejar una automática para que coja la última versión del modelo y el nombre de la implementación. Bueno, aquí podríamos poner cualquier nombre, pero bueno, yo voy a poner el mismo. Y aquí, en las opciones avanzadas, aquí podemos seleccionar la cantidad de tokens por minuto que permitimos dentro de esta implementación. Obviamente si pones pocos tokens se van a gastar rápido y va a dejar de funcionar y si poner demasiado, pues tampoco es aconsejable. Con lo que, bueno, vamos a dejar para una prueba, vamos a dejar al momento a 30K y ya está. Y habilitar la cuota dinámica, esto implica que puede crecer y bajar en base a la demanda que tenga. Como es un ejemplo, tampoco lo vamos a ver. Le doy a crear y se está implementando correctamente. Vale, aquí, bueno, aquí te van viniendo consejos donde te va diciendo, pues, cómo funciona. Pero bueno, vamos a verlo aquí de forma rápida. Ya digo que esto lo veremos en detalle cada parte en un vídeo para hacer pruebas. Aquí en esta parte veremos la configuración y si queremos agregar algún tipo de origen de datos, lo que he comentado. Si tenemos documentos, PDFs, bases de datos, APIs, lo que sea. Aquí si le damos a añadir origen de datos, nos da elegir entre estos. Vale, ficheros, URL de webs, que esto está en preview, un enlace a un cosmos, un blog storage o un Azure iSearch. Bueno, de todo esto lo iremos viendo poco a poco. En principio, para que veáis, vamos a hacer una prueba rápida. Aquí vamos a poner, por ejemplo, dime o genera una poesía usando la palabra unicornio, por ejemplo. Le damos aquí y con la implementación del modelo de GPT que hemos creado, es como, esto es como, como estar en un en un chat GPT. Vale, pues aquí, pues aquí obviamente me ha contestado. ¿Para qué sirve este área de juegos, por ejemplo, del chat? Pues porque nosotros podemos ver el código. Si le damos aquí a ver código, podemos generar el código tanto en JSON, como Python, como Csarp o como Zocul. Esto aquí, si vemos en Csarp, veremos aquí el código. Aquí veremos mi enlace de mi servicio, el endpoint de mi servicio. Y aquí el código que ha usado para hacer esta llamada. Tanto la llamada como la respuesta. Y pues qué temperatura ha usado, el máximo de tokens, todo esto ya digo que iremos hablando. Aquí obviamente viene mi clave de key ofuscada. Y es una de las ventajas que podemos ver, qué código ha implementado. Aquí también podemos ir cambiando la implementación. Cuando, si tuviéramos más modelos implementado, por ejemplo, un GPT-4 o cualquier tipo de modelo, pues aquí podríamos cambiarlo. Igual que los parámetros. Aquí podríamos cambiar los parámetros de temperatura, de respuesta, los tokens de respuesta para que sean respuestas más largas o más cortas, etcétera. Bueno, ya digo que estos parámetros los veremos en un vídeo. Pues eso, en detalle jugaremos con ellos. De momento, para que veáis para qué sirve este área de juegos, en este caso de chat. Porque si queremos generar algún tipo de prompt para ver qué temperatura usamos o qué top o lo que sea, pues podemos aquí hacer nuestras pruebas y ver qué nos está devolviendo la IA. Las finalizaciones, esto lo vamos a dejar porque es al final lo que te responde la IA, que eso sería el completion, con lo que esto lo vamos a dejar porque, de momento, si no tenéis los conceptos, todos los conceptos, pues podéis liaros más, ¿vale? Aquí sería igual que en el chat, tenemos Dalí, ¿vale? Aquí dicen que no se podrán crear implementaciones. ¿Por qué? Porque seguramente este servicio de OpenAI no tiene, o sea, esta región de OpenAI no tiene el servicio de Dalí. Entiendo, porque si no, vamos a ver qué implementaciones me deja crear. A ver si me deja crear Dalí. Mira, sí, tiene Dalí 3. Vamos a crear. Vale, lo que dice es que no tengo cuota suficiente. Eso son por pruebas que yo hago que no tengo cuota. Cuando hagamos el vídeo sobre Dalí, pues ya lo haremos. Pero aquí lo que tenéis que pensar es que aquí podemos hacer nuestras pruebas de ponerle un prompt y nos dará una imagen, ¿vale? Igual que hace ChagPT. Luego está el área de asistentes, que esto es nuevo, que sirve igual que con ChagPT crear nuestros asistentes, el cual podamos configurarle un comportamiento en base a prompt y con datos propios, pues aquí podemos generar nuestros asistentes para, y obviamente, igual que en el resto de áreas de juego, pues poder jugar con él y ver todo, tanto el código como los registros, que podemos ir, qué funciones agregamos, intérprete de código, etc. Es decir, esto sirve para jugar con los asistentes, ir configurándolos y ver si realmente se comporta como queremos. Y bueno, y aquí esto sería el área de juegos y luego la administración. La administración, pues aquí ya hemos visto las implementaciones. Aquí, pues podemos crear diferentes modelos de GPT-3, de GPT-4, ya hemos visto todos los que nos deja, de Dalí, del test embeddings para generar embeddings, el Babatch. Es decir, aquí lo que os tiene que quedar claro es que para usar un modelo hay que implementarlo. Si no lo implementas, no podrás usarlo. Aquí, pues todos los modelos que están disponibles en esta región, con sus versiones, puedes implementarlos, crear un modelo personalizado. Esto ya lo iremos viendo, aunque tiene su miga. En archivos de datos, es si queremos cargar, ¿veis? Un nuevo conjunto de datos, pues si yo puedo aquí subir, pues los archivos locales o desde un blog y podré usar esos datos para que aparte de todos los datos pre-entrenados que ya tiene el modelo, pues también coja datos míos. No hay que decir que esto a ser un servicio privado, tus datos estarán a salvo. Quiero decir, no se comparten, no salen al público. Si tú cargas, pongamos una factura, esa factura, no como en GPT, si no pagas al modelo Enterprise, todo lo que subas a GPT, a ChatGPT, además que te lo dicen cuando lo estás subiendo en el archivo y dices, todos estos datos se pueden compartir o pueden ser usados para entrenar el modelo. Entonces, quiero decir que en ChatGPT no subáis nada crítico ni nada privado, ¿vale? Aquí sí que podríais porque esto es un servicio aislado. Bueno, luego las cuotas, que pues lo que hemos visto de peticiones de capacidad por modelo, ¿vale? Que si nos quedamos cortos, pues podremos solicitar más. Y filtros de contenido, que esto sirve si queremos nosotros crear nuestros propios filtros de contenido, es decir, pues si usan estas palabras, si usan estos términos, si hablan de este tema que no quiero que se hable, pues directamente no contestes o contesta que se ha aplicado un filtro de contenido y no puedes hacer esa petición. Y hasta aquí un poquito en lo que es el área de juegos de la Azure OpenAge Studio. Ya luego, conforme vayamos haciendo aplicaciones, iremos entrando en detalle en cada módulo y haremos un vídeo de cada módulo, pues dándole un poquito más de caña para que veáis cómo se puede, se puede interaccionar con ellos. Pero en principio, sí que me interesaba que vierais un, de una forma rápida, todo lo que nos ofrece. También os digo una cosa, a lo mejor lo que estamos viendo este área de juegos dentro, la semana que viene es diferente, porque se van añadiendo nuevos modelos, nuevos features, lo de asistentes salió hace nada, hace una semana. Y a lo mejor cuando vosotros veis este vídeo, pues aquí hay más opciones. Entonces quiero decir, no puedo estar haciendo un vídeo cada semana con todo lo que sale, no es lo sano. Entonces, si veis que hay alguna cosa o que no es exactamente esta pantalla como la que estáis viendo en vuestras opciones, pues bueno, entender que esto está evolucionando muy rápido y puede pasar. Y tampoco me quiero liar mucho más, solo quería enseñaros esto, seguiremos con todos estos vídeos para poder generar aplicaciones de IA y espero que os estén gustando y bueno, y que le vayáis cogiendo un poco el gusto. Pues nada más, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!